Y yo te aviso. Pasa, pasa, sí, hasta que lleguemos a la de hoy. Ya. Entonces, en esta clase yo quiero más bien hablarles de otro aspecto del libro. Y es lo siguiente. Muchas personas consideran que el libro no es confiable, que tiene influencia bíblica. Y esto se debe no a que muchas personas lo hayan estudiado, sino a que muchas personas repiten lo que dijo uno. ¿Ves? Entonces, bueno, una persona, o quizás dos personas, lo consideran inconfiable. Porque estos investigadores dicen que tiene mitos parecidos a los de la Biblia, y luego, obviamente, es de origen bíblico. Es como decir, vas a encontrar en las historias hindúes o chinas mitos parecidos a la Biblia, así que, obviamente, los hindúes y los chinos tenían influencia hebrea. Ese es el razonamiento de la academia. Nosotros vamos a echar abajo ese razonamiento porque es una tontería. El Popol Vuh, si bien es un libro escrito a principios del siglo XVI, por lo tanto, con influencia del pensamiento cristiano, es también un libro que refleja muy fielmente los mitos y las ideas mesoamericanas. Tiene cosas que son sumamente diferentes de las posesiones cristianas. ¿Ven, Inés? Y entonces, es necesario que tengamos en cuenta lo siguiente, mira. Una persona que vive en un medio cultural dado y que ha vivido ahí más de cuatro semanas, ya empieza a contaminarse con ese medio. No es posible, no hay nadie que sea tan puro, ni tan perfecto, que no reciba influencias del ambiente. Y más si ese medio es, como el que existió en la primera parte del siglo XVI, sumamente coercitivo. En ese momento, los nativos se estaban bautizando por millones para quitarse de arriba problemas. Así de simple. El entendimiento de que, bueno, me bautizo y sigo haciendo lo mío, finalmente un bañito no viene, no hay problema. Pero sin comprender que para los cristianos la cosa era muy diferente. No se trata de que te mojas y ya, ellos tenían todo un sistema de vigilancia y lo aplicaron. Por lo tanto, lo que al principio fue una conversión casi alegre, de, eh, vamos que están bautizando, mira, y además te dan pan y vino. Y, este, con el tiempo, poco a poco se fue convirtiendo en un problema grave, un problema que ya estaban matando gente. En ese momento surgió más o menos hacia mil quinientos treinta y pico, veinte y pico de hecho, surgió una secta, que se llamaba los desbautizadores, conocidos como Movimiento Inclato. ¿Ovieron hablar de eso? Movimiento Inclato. ¿Qué quiere decir? El movimiento de la palabra. Ahora, estas personas ya, cuando se dieron cuenta que la cosa con el cristianismo no era sólo aceptar una nueva visión religiosa, sino además, todo un modo de producción y de explotación y de, y de, y un conjunto de vilezas sociales, se rebelaron contra la fuente del problema, que no era propiamente la Biblia, ni mucho menos, ¿no? sino era la interpretación que estaban haciendo, el abuso que estaban haciendo los, eh, la colonia, de ideas religiosas para someter al pueblo. Por lo tanto, dijeron, no, 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 no se trata de que te rebeles y ya. Hay que desbautizarte. Y entonces le lavaba la cabeza a las personas y decían, ya con eso estás libre de la obligación que contrajiste, porque te la, te obligaron a contraerla, entonces no es legal. Y, bueno, se puede imaginar que ese movimiento fue sumamente perseguido, aunque duró mucho tiempo y todo eso. Eh, en otras palabras, ya desde los primeros momentos de la invasión, hubo dimes y diretes, hubo todo tipo de bemoles, hubo todo tipo de matices en el encuentro. No se puede decir entonces que Popol Vuk carezca de influencias cristianas, como tampoco se puede decir que el cristianismo que se desarrolló en México desde el primer año, carezca de influencias mesoamericanas, y una prueba es que ya a los 10 años están adorando una imagen mesoamericana con un apodo cristiano. Entonces, hubo interacción. Ahora bien, hay que distinguir la capa interactiva de la capa básica, que no tiene interacción porque viene de atrás, es de origen prehispánico. Pero cuando hablamos de Mesoamérica o de tiempos prehispánicos, hay que tener en cuenta que no todo es plano. No estamos hablando de una realidad plana, no todo está en el mismo saco. Hubo periodos muy estables en que las ideas se mantuvieron firmes, sin cambios drásticos, pero hubo periodos de convulsiones, hubo entrada de nuevos pueblos, hubo de todo. Son miles de años de historia. Por lo tanto, decir esto es prehispánico y esto es poshispánico es bastante ingenuo. Pero si vamos a ser puristas, hay que especificar de qué época es, qué influencias tienes, y eso es el tema de nunca acabar. Yo siento lo siguiente. Si un sacerdote maya de 1550 creía lo que dice Popol Vuh, entonces es algo auténtico. Si quieres ir un poco más adentro y escarbar, entonces vamos a ver qué parte puede ser cristiana y qué parte no. Yo he tratado de hacer esa investigación y la verdad no he encontrado, fuera de alguna palabra en español o algo así, no he encontrado ninguna influencia cristiana, ni en los mitos ni en las creencias, porque de hecho son muy diferentes a lo que viene en la Biblia y lo vamos a ver ahora. Escogí tres mitos o tres ideas. La trinidad divina, el verbo creador y el árbol de conocimiento. Y sobre esto vamos a investigar qué tanto hay de cierto que esos temas son de origen bíblico y fueron incorporados por los sacerdotes mayas. La siguiente, Vicente, por favor. Bueno, aquí ustedes están viendo trinidades en diversas partes de la tierra. Egipcia, hindú, cristiana, esta. Griega, ese hus, esos tres caras, claro, y esta sumeria. Y podría seguir llenando hojas y hojas de trinidades. Yo no he encontrado una sola cultura, incluyendo la musulmana que la niega, que no sea trinitaria. Hasta los musulmanes tienen, ¿sabes no? Sí, ellos dicen que no, pero dividen el rosario en tres partes, de la 33. Entonces, y le tienen a la tres nombres. Y háganme, por ese camino, el Padre y el Espíritu Santo le llaman el Esplendor, el Otro y el Otro. Y dicen, no, es que esos nombres no son personas. Ok. Bueno, entonces, vamos a encontrar que en toda la Tierra existe la Trinidad. La pregunta es, ¿por qué no debería existir en Mesoamérica? ¿Por qué no? ¿Alguna razón para que no existiera en Mesoamérica? ¿Alguna razón para que no existiera? Esa es la pregunta. ¿Tienes razones para probarme que no existe la Trinidad de Mesoamérica? No. Ah, entonces vamos a ver las evidencias sin prejuicios, por favor. Porque no está aprobado que la Trinidad Mesoamericana sea de origen cristiano. Podemos encontrar elementos trinitarios desde miles de años antes de que llegaran los cristianos a esta Tierra. Y la pregunta esencial sigue siendo esta. ¿Por qué iban a carecer los mesoamericanos de algo que aparece en todas partes de la Tierra? La segunda pregunta, ¿por qué la Trinidad aparece en todas partes de la Tierra? Donde quiera que hubo alta cultura y hubo religión. ¿Por qué se cae en el número 3? ¿Por qué el número 3 se relaciona con la divinidad? Claro, ya me imagino al ultra-mechica diciendo, no, aquí era 4. Bueno, ok, aquí era 4, pero no importa la evidencia. O 2, sí, o 2 es por... Ok. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una estatua yamaya que representa... A ver, ¿qué representa? ¿Qué entidad es esa? A ver, miren los ojos. El poder del sol. Los ojos en forma de espirales. Esos ojos enormes en forma de espirales. Y esos cuchillos, de hecho tiene dientes calificados aunque no se vean. Y esas llamas de fuego arriba. Es el triple poder solar. No doble ni cuádruple. Triple poder solar. Es una evidencia prehispánica de que por lo menos el sol lo relacionan con el número 3. Si algo similar aparece en cualquier otra cultura, todos estaríamos dispuestos a afirmar. Eso es evidencia de una creencia trinitaria. Si aparece en Mesoamérica, por el contrario, es evidencia de nada. ¿Ves? Se deja de lado. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice el gurú de moda. Los mesoamericanos representaron al poder solar con tres nombres, a los que llamaron Bobo-Boo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Caculjá Huracán, Rasha Caculjá y Chipicaculjá. ¿Recuerdan qué significan esos nombres? Huracán, ¿qué es? Un pie, literalmente. Hu, uno. Huracán, pie. ¿Y es un nombre de quién? ¿Es el nombre que hice de quién? ¿De qué deuda? Tezcatlipoca. Pero Tezcatlipoca se desdobla, por decirlo de alguna manera, en tres. Se vuelve tres personas. Y lo dice claramente este texto. Adquiriendo los nombres de Caculjá, que quiere decir rayo. Rasha, que quiere decir espléndido. Y Chipic, que quiere decir sutil. Y esos son los tres nombres de la Trinidad en el Popol Vuh. ¿Estamos hablando de la Santísima Trinidad Cristiana? Sí y no. Digamos que los cristianos adoptaron ideas universales y las virtieron a su propio molde. A su propia manera. Por ejemplo, ordinariamente, ¿puedes poner la imagen anterior? ¿Vicente? ¿Sí? La anterior. Sí. Esta Trinidad, que es tan antigua, pero tan antigua, representa igual en esta. Son de las primeras del mundo. Representa el aspecto del Espíritu Santo como mujer. Directamente. ¿Cuáles son las mujeres? Sí, más. De hecho, la Trinidad Egipcia y la Sumeria tienen mínimo 5.000 años. Los elementos. Representan al Espíritu Santo lo que en la cristiandad es el Espíritu Santo como mujer. Por lo tanto, no necesitan deificar el profeso a una virgen. Forma parte ya de la Trinidad. Y esto es una diferencia esencial entre las creencias cristianas y las creencias trinitarias del resto de la tierra. En las creencias cristianas, si bien al principio la virgen era directamente la tercera persona, bueno, el machismo se metió por medio, la dejó de lado, fue sustituida por un ave. Yo imagino lo que piensan los musulmanes de este símbolo, y mal con lo sucia que son las palomas, pero bueno, fue sustituida por un ave. Y posteriormente quedaba este hueco. Bueno, el ave no pare. El ave no puede ser la madre, te das cuenta. Es un pájaro, como quiera que lo pongas. Y durante 1.800 años los cristianos estuvieron luchando con ese problema. Que resolvieron los musulmanes en el año 650. ¿Sabes esa historia? Sí. Los musulmanes dijeron, ¿sabes qué? María es de Inmaculada Concesión y se acabó. Y los musulmanes, los cristianos tuvieron que esperar todavía más de 1.200 años para que en 1865 finalmente la iglesia admitiera. Ok, y la virgen también es de Inmaculada Concepción. Cuando la iglesia admitió eso en el concilio Vaticano I, declaró a María diosa. Por lo tanto, su santísima trinidad se volvió cuaternidad. Ok, así que los cristianos están adorando en este momento cuatro dioses. Padre, Hijo, Espíritu Santo y la Madre. Y con esto se distorsiona en esencia el misterio de la trinidad. La trinidad no tiene nada que ver con dioses, señores. No tiene nada que ver, no va por ahí. La trinidad te aparece en todas partes de la tierra porque responde a la estructura de nuestras psiquis. Si violas la estructura de nuestras psiquis vas a tener que imponer a dogma, a fuego vas a tener que imponer dogma porque simplemente no te va a parecer natural. Entonces, lo ven en esta estatua de hindú, ven como la trinidad a su vez se desdobla en trinidades, trinidades infinitas. Y con eso se está diciendo que cosas, que todo acto perceptual tiene tres puntos, es un triángulo. Todo acto perceptual tiene objeto, sujeto y síntesis, tiene perceptor, percibido y síntesis. La siguiente, sí, síguele. En el caso del triple poder creador, según el Popol Vuh. Bueno, pásale, pásale, aquí le cité un texto que lo dice más claramente. Dice, cuando los dioses quisieron hacer el sol, hicieron penitencia para merecerlo, ofreciendo a los tres grandes perlas preciosas, incienso y otras cosas muy ricas. Esto es un texto importante, es de uno de los informantes de Motolinia. Él le llama a eso, a lo que los dioses se sacrificaron en Teotihuacán, los tres grandes. Y dice Chilambalá de Chumayel, medido está el tiempo en que podamos alabar la magnificencia de los tres y medido el que encontremos la protección del sol. Sigue viendo la misma relación entre el sol y el número tres. El Códice Florentino, los Nahuas, lo aclaran de este modo, a través de una metáfora. Entiéndelo. Hay un rey, que es el corazón de la ciudad, y dos señores que ejecutan sus órdenes. Porque así lo ha cifrado nuestro señor Topilzi. Estas ideas son demasiado reticentes, demasiado específicas para provenir del contacto cristiano. Estas ideas son mesoamericanas. Y se ven en documentos mesoamericanos como este, como este símbolo que aparece una y otra vez en el arte. Este viene de Perú. Estos tres son de la zona maya y este es mixteco. Y representa lo mismo, el nudo en el triángulo. Es el emblema de la deidad. En el caso de Perú, los tres niveles. Cuando esto se cuadruplica, forma el signo de la chacana. Es muy bonito. Chacana quiere decir cuatro escaleras. Cada una de tres niveles. Y esos tres niveles los ven en este dibujo de Códice Vindobonense. Que no tiene ninguna sospecha de ser de influencia española, porque es anterior a la llegada de los españoles. Y ahí están viendo claramente tres elementos de composición vinculados por un chorro dual, doble. ¿Nos podría hablar de la iconografía, Mauricio, por favor? ¿Qué ves ahí? Bueno, son niveles de importancia, ¿no? El superior, el inferior y el intermedio. Sí, son niveles. Y por lo tanto de importancia. Sí, de atención. Y, pues sígueme. ¿El intermedio es una fecha? Tiene una fecha, uno, Flor. Sí. Es algo que nos aclara la composición. El de abajo es muy diferente. El de abajo es cuadrangular. Y es una pirámide con llamas. Se llama en la teología meso-naua, la casa de las llamas. Dice un poema, mechica. En la casa de las llamas es donde se revela la serpiente plumada. Así. En la casa de las llamas. Y después dice, en la casa de los niños. Llamas y niños. Niños, por supuesto, por el juego de palabras, ya saben que pipilsin, o pipilsitsin, quiere decir los niños, pero también los santos. Uno, Flor, es el nombre calendárico del Sol. Entonces la cuestión es, si tenemos la pirámide en llamas de la Tierra, que representa la manifestación, y está mediando el Sol como emblema de mediación. El Sol como mediador. ¿Qué es lo que hay arriba? Un poco más grande. ¿Cuál es el Sol del Sol? El Sol grande. La galaxia. Arriba está Miscoat. En el centro está el Sol. Y debajo está la Tierra. Representa, por lo tanto, tres niveles de desarrollo de la misma idea. El Sol como ego, la Tierra como manifestación, y la galaxia como fuente de la conciencia. Miscoat es la fuente de la conciencia. Por eso dice, aclara el cronista Nahuatl, y recuerda que en el mundo no ha habido nadie más santo que Miscoat. Es decir, es la esencia de la conciencia, y por lo tanto, el ser humano ideal. Es lo que en la doctrina hindú llaman el Manu. El ser humano ideal. El modelo, el modelo de donde venimos y a donde vamos. Y por supuesto, el hijo de Miscoat, ¿quién es? La serpiente plumada, el avatar. Representado con el Sol, porque se trata de la conciencia solar. Así que esta imagen nos describe muy sencillamente el orden cosmogónico básico de los mesoamericanos. No solo tiene tres niveles, sino que esos tres niveles se conectan. Y se conectan por un elemento dual, por un elemento polar, de hecho. Pero no vamos a hablar más de ese tema hoy. Solo quería mostrarles cómo la iconografía refleja lo que dicen los textos. Y los textos hablan de tres grandes. ¿Quiénes son esos tres grandes? La siguiente, por favor. Bueno, el texto que más claramente habla de este señor tres, o de tres dignidades, o de tres niveles, tres rangos, es el Códice Vaticano 37-38 que dice, o meyocan, que es lo mismo que meyocan. El Códice Vaticano 37-38 quiere decir el logo, la palabra, el verbo. Tú dices, ah no, pues ya eso es de origen cristiano. En efecto, la palabra logo sí, pero la idea es de origen cristiana. Tendría que ser muy raro los mesoamericanos para no haber notado la importancia de la palabra. Y sobre todo, para haberla reflejado con tanta asiduidad, y en marcos tan magníficos en los murales, sin haber notado su importancia, ¿verdad? Entonces, vamos a descartar los prejuicios que el cronista, al traducir un texto náhuatl, usa la palabra logo, no significa que esté inspirándose en la Biblia. Y llama también, el creador o la primera causa, llamado ometeot, que quiere decir señor de tres dignidades, o señor tres. En este caso, el cronista está demostrando comprender el náhuatl. Se ve que en esa época se hablaba náhuatl clásico, y que la gente lo entendía bien. Es decir, él está haciendo uso de un recurso del náhuatl, que es el recurso de la eufonía. Y por eso está traduciendo señor tres. En este momento ya no se entiende, porque para empezar el náhuatl clásico se perdió, y los que quedan, las variantes que quedan, no tienen eufonía. Sigue diciendo, y se llama olomni, que es el círculo. Y luego añadían iwinawi, que es otro nombre del nueve, es como decir chignawi, y nipaniuca, el que sintetiza. El que sintetiza el círculo de los nueve. Ese concepto definitivamente no es bíblico. ¿Ves? Eso no es bíblico. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Qué significa el círculo de los nueve? ¿Los nueve qué? ¿Los nueve inframundos. ¿Y por qué le llaman círculos? Porque los representaban como ríos en diagonal que le daban la vuelta a la tierra. Es un concepto sumamente antiguo. Y van a ver los nueve ríos donde quieran. Lo cual quiere decir sobre nueve composturas o composiciones del cielo. Composiciones o composturas es un término antiguo para decir órdenes. Está hablando de órdenes, de niveles de estructuración de la existencia. Por otro nombre, también llamado meyocan, el lugar del señor trino. Según la opinión de la mayoría, de los mexicas o de los informantes. Dice que este señor trino generó de su palabra cipactona y ocho moco. Antes del diluvio. Es decir, antes de que llegara a manifestarse el mundo. En el estado previo, en el estado formativo. Ok, aquí es la cita textual. Sobre esto quiero abundar un poquito más. Pero si quieren comentar algo. Es algo, digamos, fuera de lo habitual. Porque habitualmente Ometeo se traduce como divina dualidad. O Dios dual. ¿De dónde viene ese concepto? ¿Por qué él lo traduce Ometeo? La verdad, la primera vez que aparece así como divina dualidad es en las obras de Garibay Quintana. Después lo adopta León Portilla. Después vienen los compañeros de la tradición, se leen a León Portilla y dice, y recuerda que sus abuelos también. Es traducción moderna y académica. Los antiguos traducían de otra manera y tenían sus razones. Si aparece en la iconografía y incluso en las traducciones de texto en Guavetatol y demás, si aparece referencia a una pareja vinculada a Ometeo. Pero esa pareja recibía nombre propio, Ometeo y Ometeo. Reducir Ometeo a esa pareja es incorrecto. Ometeo existe. ¿Cómo qué? Como sintetizador. Ese es el elemento importante. No se trata de una dualidad. La pareja es una polaridad. Y una polaridad solo existe y solo funciona en presencia de un elemento que la combina. Tenemos el polo norte y el polo sur de la tierra. Si no hay tierra, no hay polaridad tampoco. Toda polaridad es parte de una trinidad. Y esa es la doctrina trinitaria universal. Tenemos padre, madre e hijo, obviamente. ¿Habría una relación entre Cipatona y Oshomoko con esta pareja? ¿Ese hombre o un clio mesivo? Son desdoblamientos. Cipatona y Oshomoko es el lado humano ya de ellos y representa la transición inmediata entre el plano de los dioses y el plano de los humanos. Recuerda que en estas creencias los dioses y los humanos no coexisten. Los dioses son estados potenciales y todos se tienen que sacrificar para que lleguen a existir los humanos. Entonces, o hay humanos o hay dioses. Por supuesto, es una alegoría. No pretendían que literalmente hubiera una época en que hubiera dioses flotando. No va por ahí el asunto. Pásale, por favor. Aquí les explico un poquito más la cuestión etimológica. ¿Qué onda? Bueno, básicamente lo que les quiero decir es que al componer el número ome, que es 2, con otra palabra que empieza en fricativo, sobre todo en T, el número ome pierde su última vocal. Esto es algo muy importante. Pierde su última vocal. Bien, por regla. Si conserva la última vocal, entonces no estamos hablando del número ome. Estamos hablando de la composición ome, e, y e significa 3 en nahuatl clásico. Bien. Me va a decir, no, se dice ye, ok, ok, ok. Si lo dice aislado, se dice ye. Si lo dice en composición, se dice e. Y se puede demostrar por amplísima familia de palabras. En otras palabras, en otros términos, el mechica que tradujo ese nombre estaba en lo correcto. No importa que en este momento antropólogos y compañeros de la tradición se molesten. ¿Qué quiere decir? No, es que lo jalón. Ajá, lo jalón. Órale. Entonces, bueno. Aquí les traje un fragmento de un mural de Teotihuacán, que a mí me gusta mucho, por lo esquemático que es, y porque es de las pocas veces que el triángulo aparece representado de forma directa, así, sincera, en el arte mesoamericano. Generalmente el triángulo se disimula por mil razones, ¿eh? O se desdobla, se abre y se convierte en otra cosa. Pero aquí están viendo sobreabundancia de triángulos y de elementos trinos. ¿Quién podría describirme este mural en su sentido más básico? Dicen que es el mural de la agricultura. El templo de la agricultura se llama. Por las semillas, los planetas, los mundos de semillas. El caracol quiere decir la fuerza germinadora de las semillas. Pero acuérdense, una semilla de maíz representa, el maíz representa la conciencia también, y la vírgula del caracol es la palabra. En otras palabras, es una alegoría, por supuesto. Que tiene que ver con la siembra, pero con la siembra como símbolo de otra cosa, no como fin en sí. Al margen de que la siembra y la agricultura es un fin muy digno, ¿eh? Aparte de eso. Pero definitivamente cuando Jesús dice, yo soy la ví verdadera, uno no se imagina que está hablando de cómo elaborar vino. No va por ahí, ¿verdad? Es decir, hay que aprender a decodificar. ¿Puedes bajarle un poquito el tamaño? Mira, aquí vemos formalmente qué cosa. Descripción formal. Hay tres elementos en lo formal. Y los tres elementos en el arte mesoamericano generalmente los van a ver en planos horizontales. Es decir, uno encima del otro. El primer elemento es el agua. Y es un agua de semillas. Agua subterránea. De semillas quiere decir estados potenciales de germinación. La germinación de la semilla era el modo mesoamericano de hablar de la creación. Hoy le decimos creación. Ellos le decían germinación. Porque la idea no era los poderes creadores sacaron el mundo de la nada. Sino los poderes creadores permiten que el mundo germine una y otra vez a partir de causas previas. En el segundo nivel vemos una expansión. Y esta expansión es de aire. Y por eso las caracolas. Así que el agua y el aire se espalda. Y en el tercer nivel vemos un cielo. Ese cielo tiene una composición X resumida. En su centro hay un penacho de plumas de quetzal con el glifo de cielo propiamente que es este que ven aquí muy aplastado. Es el signo Iluitl coronado de cinco puntos. Ese cielo se distribuye de qué manera. Bueno, conectando la expansión. La expansión o el reino medio es el reino donde existimos. El cielo es una idealización. Es un destino. Es una esperanza. Y el agua subterránea es el origen, es la causa. Nosotros existimos en el mundo de los efectos. En tanto colectivo. Y entre este mundo de los efectos y el cielo, teológico, existen nubes de perros que cargan semillas. Son los mismos perritos que ven acá abajo nadando con semillitas. De pronto suben y ya se convirtieron en nubes, por supuesto, porque van al cielo. Y esas nubes se resumen en este elemento que ven arriba, que es un conjunto de tres pirámides. Tres pirámides en conjunto, cuyas escaleras son el signo de torsión. Es decir, son una cuerda torcida, sus escaleras. Tienen un cierto número de etapas y arriba un santuario. Y ese santuario es el glifo Shihuitl, conformado por dos triángulos cruzados inversos. Y por encima de todo, de esas tres pirámides, hay un triángulo con tres flores que las conecta. Los elementos trinos son superabundantes. Y en mi opinión, representan justamente lo que significó mil años más tarde el nombre de Omekeo. ¿Alguna cuestión sobre eso? La desaparición del mural, ¿verdad? Sí, conozco. Pero lo que yo he visto son fragmentos. ¿El edificio desapareció? No, el mural. Sí. ¿Pero por qué? El puente es una cuerda que hay en el sexo. Sí, yo sé. Y antiguo, además. Pero, ¿y por qué desapareció? ¿Se cayó? Es que, de hecho, está como en capas, no hay en la capa. Sí, tiene debajo otras pinturas. Son varias pinturas. Esta es una de las capas. Se abrió así. Me llama la atención también este conjunto de nueve pirámides. Finalmente, son nueve pirámides, nueve templos, pero en grupos de tres. Estamos viendo la trinidad que se triplica, se convierte en nueve, y ese se vuelve a triplicar, y así sucesivamente. Y esta idea de triángulos que dan origen por sus vértices, por sus ápices, a nuevos triángulos, hasta el infinito, es la representación más esquemática, más abstracta posible, de, ¿de qué? De la dimensionalidad. Es decir, si imaginamos un mundo dimensional, un mundo con extensión, volumen, con lo que ustedes quieran, podemos resolverlo esquemáticamente en vértices que se cortan y forman triángulos. Y esa es justamente la estructura de nuestra psiquis. Podemos representarnos un problema con mil aristas, pero si empezamos a sintetizar, vamos a llegar a tres elementos. ¿Y cómo se llaman estos elementos? Dos son polares y hay un tercero, que es el que vale. ¿Cómo se llama? Tesis, antítesis y síntesis. Y así funcionamos. Y así funcionan nuestros órganos y todo. Es entonces normal que todos los pueblos hayan divinizado el tres. Porque finalmente, para los antiguos, ¿qué cosa era Dios y qué cosa eran los dioses y qué eran los poderes creadores? Los poderes de la percepción, eso era Dios. Así de sencillo. Hoy nos hemos olvidado de eso. Pero antes eran los poderes de la percepción. Por eso es tan importante no hacer malabares con la teología. De que no, no es que todo el mundo adora a la Virgen y ahora ya tenemos que, ¿ves? No. No. Porque puedes destruir una enseñanza fundamental. En el momento en que las religiones empiezan a hacer malabares con los dogmas, se desligan, se desarraigan, ya no representan fenómenos de la vida real. Y entonces ya dejan de ser útiles. Eso es una cosa importante. La siguiente, por favor. El tres es el número, atributo de la percepción. Y lo ven en esta serpiente emplumada con tres ojos. De hecho son dos serpientes. Una se llama Yohualcóat, esta que ven acá. Yohualcóat, esta. Y esta es que es Alcóat. Y sus ondulaciones forman tres ojos. Y esos tres ojos son muy importantes porque aislados y de por sí significan miquistli, muerte. Significa miquistli, el inframundo. El símbolo del inframundo son tres ojos o bien tres puntos a veces. Tres puntitos. Tres puntitos inscritos dentro de un círculo o algo así. En ese vaso teotihuacano, en ese vaso teotihuacano lo ven muy fácil, muy esquemático. Los tres puntitos de los tres ojos dentro de un triángulo conformado por triángulos. Y aquí lo ven de una manera un poquito más amable. De los tres ojos como tres conos, símbolo delocativo de existencia. Rodeados de estas plantas, por cierto. De estas plantitas. A ver, estas plantitas que también aparecen. En otras palabras, con esto les estoy mostrando un emblema, un logo mesoamericano. Que a mi juicio no se ha estudiado como debería. Porque es sumamente importante y aparece en todas partes. Entonces, fíjense el vínculo entre el tres, la percepción, pero también el tema de la muerte y la resurrección. En esta imagen de arriba a la izquierda, parece una síntesis de la más esperada del tralo. Es un tralo finalmente, un tralo de tres ojos, un polifemo, un poliforma de hecho. ¿Sabes no? Y es la misma imagen, en el fondo. Y es el mismo mito, el mismo mito fundador. El mito fundador del tercer ojo. El tercer ojo representa toda la tradición de la tierra que yo conozca. En la India, en China, aquí en Mesoamérica. Representa la conexión entre las apariencias y las esencias. Entre lo que llamamos vida cotidiana y lo que llamamos muerte. Para los mesoamericanos la muerte no era la extinción, sino era el estado en que las cosas se anulan, se revuelven contra sí mismas, se pierden las características diferenciadas, pero quedan todos los potenciales. Lo más parecido en nuestra cultura es el tema de muerte y resurrección. Teniendo en cuenta que para ellos la resurrección no era la resurrección del ego. Por lo tanto, no creían que una persona volviera a vivir. Persona es máscara, es un elemento que usamos para comunicarnos. ¿Saben qué persona es máscara? Personare, sonar a través de, es una máscara. La persona es un elemento que usamos, no es muy diferente de la ropa o de cualquier otra cosa, o de las creencias que uno tiene. Es, la persona existe para comunicar. Ellos suponían, obviamente veían que mucho antes de que se formara la persona ya ahí había algo. Y ese algo es la expresión de potenciales creadores. Y esos potenciales se quedan. Y eso origen al tema de la muerte y resurrección. Yohuacuá, quezacuá, significa serpiente luminosa y serpiente oscura. Y dice el texto, y además lo dice dos veces, el Popol Vuh por un lado y el texto Nahua. Dice, y su nombre es Yohuacuá, quezacuá. Es decir, no solo la serpiente luminosa. La siguiente, por favor. Como emblema de muerte y resurrección, el 3 también es el número de la creación. Y lo ven, por ejemplo, en esta imagen de arriba. Aquí arriba vemos el cielo de Venus, con el Sol en el centro. Esta composición, Sol en el centro, un cielo y Venus alrededor, es por excelencia el emblema de la creación. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? El Olin, lo ves en la piedra de los soles. La idea, de hecho, el mito mesoamericano dice así. Cuando los dioses decidieron crear el mundo, lo primero que hicieron fue una hoguera, Teotihuacán, y se arrojaron. Nahua se arrojó el primero y tuvo por eso el mérito de ser sol. Después hubo cuatro días de oscuridad en que no había nada, ni dioses ni nada. Y de pronto surgió el Sol. Y dice, pero el Sol no se movía. ¿Te acuerdas? El Sol no se movía. El Sol estaba inmóvil. Lo cual, a mi juicio, es eco de un tema astronómico. Es un modo de decir, lo que se mueve es la Tierra. ¿Ok? El Sol estaba inmóvil. Y esto se acentúa por el hecho de que el mito dice que paralelamente los dioses crearon la Tierra. Y para crear la Tierra, había una diosa que estaba tendida y que representa la materia informe. Así forma. Entonces vinieron Ezecatl y Tezcatl y Poca. ¿Te acuerdas qué hicieron? La agarraron, pero de cierta forma. Es decir, uno la agarró por la mano izquierda y el pie derecho. Y el otro por la mano derecha y el pie izquierdo. Y jalaron. Y ella se convirtió en el Glyph Olin. Y eso fue la Tierra. Lo cual, a mi juicio, también es eco de otro tema astronómico. El hecho de que la Tierra se mueve. Pero después que pasó todo eso, estaba demasiado claro el asunto. Y los dioses dijeron, no, espérate, espérate. Hay que poner a caminar al Sol porque si no la gente se va a chicharrar. ¿Leíste ese mito? Y designaron a Venus para que Jesús se moviera. Entonces lo flechó. Venus flechó al Sol. Y así empezó el ciclo de día y la noche. Están diciendo, a través de Venus caímos en un mundo de apariencias. Venus es, por lo tanto, el astro que representa el paso de los estados potenciales de creación a los estados manifiestos. Del espíritu de la materia, si quieren decirlo. Es decir, de aquella fase que es caos y tinieblas, a aquella fase y se hizo la luz. Ese tránsito está representado por Venus. Que no por gusto de la tradición cristiana se llama luciferis. Ese mismo que dice en la Biblia. Sea la luz y fue la luz. ¿Te acuerdas? El emblema es perfecto. Lo cual, ustedes están viendo que no es una influencia cristiana. Por una razón muy sencilla. Para los cristianos de ninguna manera Dios es lucifer. Son cosas aparte. Para los mesoamericanos es lo mismo. El creador es lucifer. El creador es el que hace la luz. Y la luz tiene su lado bueno y su lado oscuro como todo. Entonces, ven aquí lo que pasó después que Venus flechó al sol. Se manifestaron tres personajes. A mí me llama la atención. Estos tres personajes tienen cuatro elementos. Luego hubiera sido muy fácil para el artista reflejar cuatro personajes. Pero no. Tres personajes con cuatro elementos. ¿De qué estamos hablando? Recuerden que se trata de los poderes creadores. Que se manifiestan en el cuatro. Es decir, del tres se pasa al cuatro. ¿Cuáles son estos cuatro elementos creadores? Los conocemos en el tema alquímico que también es universal. En el tema de los cuatro soles en Mesoamérica. ¿Los soles son de qué? Agua, viento, tierra y fuego. ¿Bien? Una de las interpretaciones que pueden hacerles es esta. Pues como cualquier otra cultura de la Tierra se dieron cuenta que la manifestación está en cuatro estados básicos de agregación. El estado sólido, el líquido, el gaseoso y el plásmico, radiante, luminoso, como ustedes le quieran llamar. Aquí ven los elementos. Este viene con... ¿Con qué? Este ser porta ¿qué cosa? Un chorro de agua. Sí. ¿Y este qué porta? No. Es... Son el cuir. No, no. Es un glifo en forma de tirabuzón que representa específicamente el rayo. El rayo. Y este porta una piedra. Y la palabra. Entonces, por otro lado, ellos tres se llaman los guaguanti. Que quiere decir los rayados para sacrificio. Es decir, un personaje teñido de blanco con rayas rojas. Eso se llama en agua un guaguanti. Y los guaguanti son ese estado de los dioses cuando se sacrifican para que haya manifestación. Lo que quiere decir esta doctrina es que los dioses son esos poderes que a su vez se extinguieron en el acto mismo de manifestarse. La energía la tienen en forma potencial o manifiesta. Se trata de eso. Y ven otra expresión de lo mismo en esta imagen de un vaso maya. En que hay tres elementos enlazados por un cuarto. Pero este cuarto solo sirve de enlace, fíjense. Este cuarto es una... Es como aquellas corrientes que juntaban los tres soles. Que juntaban la Tierra, el Sol y la galaxia. Es una serpiente. Es la serpiente de los ciclos. En su boca, ¿qué tiene? Al viejo. Al ciclo viejo. Al ciclo que se va. En el rabo tiene al joven. El ciclo que empieza. Y en el medio, ¿qué es lo que hay? Y eso es lo que importa aquí. El tercer elemento. ¿Qué representa? Es en realidad una semilla de maíz. Representada como andrógino. Es decir, con atributos masculinos y vestidos de hombre. Pero con senos. Y ese es el modo maya de representar la semilla de maíz. En el acto de caer a la Tierra. Entonces tienen el tema de cómo el 3 se convirtió en 4. En la Tierra. La Sevilla entra a la Tierra, se muere para resucitar. Y es un nuevo ciclo. Por eso es importante no quedarse con traducciones superficiales. Ni con ideas planas. De la teología mesoamericana. Porque entonces cortamos la secuencia. Si simplemente ves a Aumeteo como Dios dual. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo demás? ¿Dónde está Aumeteo? ¿Dónde está Aumeteo? Si en lugar de dual empezamos a trabajar con el concepto de polar. Divina polaridad. Entonces la cosa empieza a aclararse. Porque ya sabemos que los polos no existen en sí. Son solo nombres de funciones de una tercera cosa siempre. De un tercer elemento. Y ese elemento pues se manifiesta en un mundo representado por una serpiente. Una serpiente preciosa. Que quiere decir la ilusión, las apariencias. La siguiente, por favor. Otro tema que se ha dicho que es de influencia cristiana en el Popol Vuh es el del verbo creador. Arriba le pongo un verso del Popol y abajo un verso de otro libro mesoamericano. Y en los dos se está hablando de la palabra del verbo. Entonces habló consigo mismo la serpiente plumada y dijo que sea así. Y al instante brotó la tierra. Observen la relación. Dijo y al instante brotó la tierra. Es importante esto porque está diciendo, espérate, no es que dijo y volvió a decir y empezó. No, no. Dijo e hizo. El hacer está en el decir. Y después aclara, solamente por su ciencia mágica y su mágico poder fue hecho lo que fue decidido por su mente. Esto es otra cosa interesante. Usa la palabra mente para hablar de la serpiente plumada. Y por otro lado, en este verso de Chilam Palan se dice, entonces nació la primera palabra donde antes no había palabras. Se desprendió de la piedra del fundamento. Es decir, lo que está en la oscuridad, lo que está en el fondo y que sostiene todo. El fundamento cayó en el tiempo, lo cual indica que la piedra del fundamento no está en el tiempo. Es adimensional. Y comenzó a proclamar. Y después hasta se hizo divino. En este punto les quiero hablar de una doctrina budista que no la ha encontrado en Mesoamérica, pero que ejemplifica muy bien las ideas mesoamericanas. Según el budismo, por una serie infinita de causas, de pronto llegó a existir un Buda que se llama Adi Buda, que quiere decir el primer Buda. Adi es el otro. Por una serie infinita de causas. Y como él era el uno y se veía solo, él se consideraba a sí mismo divino. Porque dijo, bueno, si antes de mí no había nada, y de pronto yo estoy aquí, y nomás pienso y ya aparecen las cosas, entonces yo soy Dios. Es un modo budista de explicar cómo entró lo que los cristianos llaman el pecado en el mundo. El reflejo. La imagen. ¿Alguna? ¿Sí? Por ejemplo, en la tira de la peregrinación, está del lado izquierdo, Aztlán, luego hacia la derecha está la Kulakam, y en medio está uno Tepat. Uno Tepat. ¿Tendrá alguna? La realización. Vas a ver eso donde quieras. Sobre todo en el mito del árbol del origen, y en cualquier mito fundador, sobre todo. Aztlán es obvio. Es decir, los dos elementos y su mediación. Y la mediación, de hecho, te la pintan como un barquito en el agua. Más mediador no puede ser, ¿no? Pero si quieres lo tratamos otro día, fíjate, sería una buena cosa. Quiero decirle que desde la época ormeca ya la palabra está representada como aquello que comunica el inframundo, lo de abajo, con lo evidente, con lo de arriba, con lo estructural, con la tierra, a modo de pirámide. Esto es una pirámide esquemática. Y el santuario de la pirámide es un abismo. Y ese abismo es una boca. Esa pirámide está colocada, vamos a decir así, en la naturaleza. Es lo que representan los ojos de arriba. La pirámide es la boca de la naturaleza. Pero para comunicar, eso es lo importante, es una boca que comunica. Por lo tanto, cuando los textos nos hablan de la palabra, se están refiriendo a una doctrina mesoamericana sumamente antigua. La vemos en el caso, digamos, de Egecat. Egecat quiere decir el aliento. Pero el aliento es reflejado en los códices, y este código es anterior, este es el borde, es anterior al legado de los españoles, como una enunciación. Egecat también quiere decir divino. De esa enunciación divina, aparece un sacerdote teñido de negro con el atributo de la serpiente emplumada, que es el mediador. Serpiente emplumada es el mediador. Es en Mesoamérica el equivalente del Mesías de los judíos. O del Cristo de los cristianos. Entonces, no vamos a entrar en detalles como qué está haciendo con sus manos, etc. Sus atributos de estrellas y demás. Lo que quiero que vean es esto, cómo sale de su boca. Se expresa. Y por qué se expresa es, ¿qué nos dice esta doctrina? ¿Qué es lo que quiere decir? Por supuesto, no quiere decir que simplemente yo digo vaso y existe el vaso. Lo que quiere decir es que para decir vaso primero yo no sé si obtener dentro qué cosa. El concepto del vaso. Y si yo no tengo el concepto del vaso, ¿qué pasa con el vaso? Desaparece. Nosotros solo reconocemos lo que conceptuamos. Por lo tanto, la palabra es, la palabra en cuanto al concepto, es literalmente lo que forma el mundo. Pero no solo eso. La palabra como intento, como intención, es además lo que desarrolla el mundo. Porque para poder actuar, para poder trabajar, para hacer cualquier cosa, tenemos que conceptuarlo. Si no de una forma consciente, por lo menos de una forma subconsciente. Nosotros arrastramos muchas soluciones que ha adoptado la naturaleza en miles de millones de años y que finalmente fueron enunciaciones en su momento. Cada animalito que tuvo que vencer un reto, cada animalito cobró conciencia de ese reto. Y si lo venció, dejó esos genes. Y somos nosotros y estamos acá. Y estamos haciendo nosotros lo mismo hoy. Eso se resume en las antiguas conmovisiones con el concepto de la palabra, que es muy sutil y muy profundo. Lo van a encontrar en la India, por ejemplo, en los Vedas se habla de manera muy clara de la palabra creadora. En el Bhagavad Gita, Krishna se declara la palabra, el que crea el mundo a través de la palabra. Es una metáfora. La siguiente, por favor. Ven, por ejemplo, en los murales teotihuacanos montones de veces. Aparece una y otra vez el ser de la palabra lanzando semillas. A veces, la palabra es la semilla. Esta vírgula de la palabra ya no se hace hacia su boca sino hacia la semilla. El ruido de la semilla que cae es por sí el sonido, el sonido divino. El ruido de la semilla es metáfora de qué? Del acto de germinar. Pero no solo de germinar, sino también de sembrar. Y aquí viene la cosa. Observen como en este caso, por ejemplo, el ruido que hace la semilla al caer se transforma en letras, en glifos, en palabras, literales, que se elevan como oración. Es decir, la semilla es una oración a la tierra y la palabra es una oración al cielo. Esto es un concepto extremadamente antiguo y mesoamericano. Y te está diciendo el sacerdote como el de la palabra. De hecho, uno de los nombres que se le daba al sacerdote vinculado con el de la serpiente emplumada es Tlaquetsa, el de la palabra. Y Tlaquetsa es el nombre que le daban también a... Había ciertos ancianos que tenían como función contar historias. Y al contar historias mantenían la memoria viva y le daban como una especie de columna vertebral al pueblo. Le daban una intención. Enlazaban una cosa, una generación con otra. Eran los enlazadores de generaciones, se llamaban los Tlaquetsa. Tlaquetsa también significa columna, columna vertebral. Y por supuesto la columna de un edificio. Lo cual nos recuerda a la columna en forma de serpiente emplumada que tiene como función mediar entre el suelo y el techo del santuario. Es decir, una función mediadora por excelencia. ¿Sí? ¿Y semejante a la relación que hay con los insectos estos que tienen el gel 10 que se relacionan con la columna vertebral? Sí, ya eso es para un desarrollo iconográfico específico que es la columna vertebral y todo lo demás que sigue. Es muy específico. En este caso quiero quedarme con este tema. La palabra como emblema de dos cosas que ya hemos estudiado. ¿Qué cosas? A ver, recuérdame algo después. Sí. A ver, la palabra como emblema de la enunciación, la conceptuación de las cosas y por lo tanto darle forma a lo que no la tiene por sí. Esto es una cosa importante. El universo no tiene forma por sí. La forma se la damos nosotros. Forma es un concepto humano. Un niño cuando nace no trae el concepto de la forma. Es mucho menos un animalito. La forma se la damos nosotros. Después que nos encasillamos en determinado conjunto de formas creemos que el universo se reduce a su forma y no falta el materialista que dice que el universo es la suma de conjuntos de las cosas que posee. Es decir, terminamos adorando la forma. Por otro lado, la palabra es emblema de la intención y estas dos funciones se simbolizan por la semilla. La semilla tiene dos funciones. Dos funciones. Es decir, por sí misma germina pero para que germine debe ser sembrado. Y esto se ejemplifica de manera brillante en el maíz porque el maíz germina, sí, pero solo si lo siembran. Si no lo siembran no germina. Oye, hay tantas cosas que manifestan. Ya de una vez le he señalado el número tres asociado a los emblemas de Tlaloc. Tlaloc es el nombre que le dieron posteriormente los mexicas al conjunto de poderes creadores o poderes germinales de la naturaleza. Una siguiente cosa. Sí, dime. Básicamente lo que ocurre con la palabra es que como que estamos muy acostumbrados a pensar que la palabra por sí sola desarrolla el mundo conceptual o el mundo cognitivo. Las palabras tienen varias funciones. Una es representar, otra es comunicar. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos funciones? Cuando la palabra comunica es fluida y todo lo que participamos de esa comunicación nos damos cuenta intuitivamente y no lo explicitamos que se trata de metáforas. Cuando la palabra representa se pone ampulosa. Es como sacas una bandera y ya te quedaste fosilizado en lo que representa la bandera. Y entonces todos seguramente hemos caído en alguna discusión en un punto en que la palabra se contradice a sí mismo. Llega un momento en que ya no funciona porque es que la palabra no es la cosa es solo un símbolo de la cosa así que alude a un conjunto de características de la cosa pero no a toda la cosa. Así que si hurgas la palabra llegas al punto en que no puedes usar la palabra o te dice un disparate o te dice algún contradictorio. Esas son dos de las funciones de la palabra. La la tercera función es sugestiva la palabra sugestiona. La cosa llega a tal punto que no importa que no entiendas lo que significa la palabra de todas maneras sugestiona y ahí tienes a montones de gente recitando mantras de lenguas extrañas que a lo mejor son hasta caprichos de quien sabe quién pero sugestionados. Entonces esa función sugestiva de la palabra es muy complicada y muy peligrosa. La sugestión por sí es un poder y podemos usarlo para bien pero es muy fácil entramparse en la sugestión. Esto significa que una vez que pronuncias una palabra estás pronunciando un significado y estás detonando un alud de significados. Una palabra trae a otra y a otra y a otra y a otra. Les pongo un ejemplo de palabras convoyadas palabras que se presentan de manera automática en nuestra mente. Todo es relativo ¿verdad? Como si uno fuera quien para decir de qué se trata el todo. todavía es más sutil y más peligroso cuando las palabras acarrean ideas no sólo otras palabras sino también ideas e ideas profundas. Por ejemplo para los musulmanes los musulmanes han llegado al extremo de que ya no quieren que yo diga alá y lo acabo alá y estoy diciendo ¿ves? No quieren ¿sabes esa historia? Porque sólo ellos pueden decir alá la palabra alá les acarrea una cantidad de ideas estúpidas en sus cabezas que están dispuestos a sacrificar a la mitad de la humanidad con tal de rendirle culto a la palabra. Un ídolo grotesco además. Hay que tener cuidado con las palabras. Hay personas que piensan por ejemplo que ellos son falsos porque no dicen Jehová. Yo soy verdadero porque digo Jehová. ¿Ves? Pero ni siquiera se ha ido Jehová. Ah no, pero eso no importa. Yo digo como tiene que ser. Entonces yo soy verdadero. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Las palabras por otro lado pueden construir cuando se usan los encadenamientos correctamente producen ideas positivas ideas que nos nos llevan a contribuir con el proceso creador. El secreto para trabajar con las palabras es dominar las palabras. Dice Liu Karo en su libro Alicia a través del espejo que todo consiste en pagarles. Si les pagas ellas trabajan y si no les pagas se te vuelven en contra. Pagarles tributo a la palabra es vamos a meditar en la palabra. Vamos a ser cuidadosos con la palabra. No a repetir expresiones por repetir. No a rumiar ideas por rumiarlas. Aunque una idea parezca la verdad misma vamos a ponerla en tela de juicio. Por ejemplo la idea ser humano. Si te traes la idea ser humano te traes una cantidad de ideología barata que se ha generado en el siglo XX queda asco. Comprendes, terminas condenando al verdadero ser humano con tal de mantener el altar de lo que significa ser humano. Les pongo un ejemplo. Si te tragas la idea cotidiana de ser humano te vas a tragar esta otra. Como yo soy humano entiéndase tengo forma de simio y ropa. Tengo derechos humanos de nacimiento. Yo no tengo que trabajar para tener derechos no tengo que merecerlos. Me caen de arriba. Esa idea lleva a otra todavía más peligrosa porque tengo una palanca arriba. Resulta que ahí arriba hay alguien que me quiere que me apapacha. Lo cual no explica por qué tanta gente se está muriendo de hambre por qué tantos animales están sufriendo por qué yo mismo estoy sufriendo. Es una de esas ideas que destruye el futuro. Pero mejor no sigo por ahí quiero hablarles por último de un tercer tema que dicen también que es de origen cristiano o de origen bíblico y sin embargo se puede excluir fácilmente si lea. El relato dice que le cortaron la cabeza a Junascú y la pusieron en el árbol que estaba en el camino. De hecho la expresión original dice que estaba en la encrucijada o en el centro de los caminos. Es el árbol del centro de Jardín. Pero están viendo un concepto que no aparece en la Biblia el de encrucijada y ese concepto en el Popol Vuh adquiere mucho poder porque después los gemelos los que nacen de ella van a la encrucijada y la encrucijada estaba en el inframundo y ahí uno de los caminos le habla y dice tome por... En fin la encrucijada se convierte en un personaje es algo muy importante ¿A dónde voy? La encrucijada no aparece en el mito bíblico si consideramos que este mito aparece en el Popol Vuh por influencia bíblica entonces hay que pensar que además se le montó todo otro tema. Al instante el árbol dio frutas y todos los de inframundo vinieron a observar estamos hablando de esos dioses que crearon a los seres humanos creemos al ser humano en nuestra imagen y semejanza y todo eso en el inframundo obviamente y se asombraron por la fruta del árbol y se dijeron nadie debe comer de estas frutas ustedes ven que se parece mucho al relato del Edén sin embargo no necesita el relato del Edén y después se los voy a mostrar pero una joven que se llamaba sangre sangre quiere decir linaje generación vino a ver el árbol y la cabeza le dijo extiende tu mano al hacerlo la cabeza le escupió en la mano en esa saliva te he dado mi descendencia mi cabeza no hablará más pero mi descendencia no se perderá pues continuará en el sabio en el representante y en el ser humano es decir en en el Mesías en el mediador en la imagen mesiánica en el que sacó esto parece de hecho una copia de la profecía bíblica de tu linaje voy a bendecir a las naciones ¿se acuerdan de esa profecía? pero hay un elemento que dice que es que no es de origen bíblico sino de origen mesoamericano a ver a ver quien me detecta en la frase mesiánica en la promesa mesiánica de la cabeza que es algo así como la serpiente del árbol hay un elemento que es netamente mesoamericano y que no aparece en la biblia y que nos dice que el mito viene de atrás esto es análisis antropológico a ver ¿qué elemento es ese? la saliva la saliva la saliva es emblema de transmisión de generación en América no en los pueblos del Medio Oriente si así me viene a la idea recordar estas cabezas o en mecas que algunas creo que son dos las que tienen en lo que sería el casco también no sé si manos manos creadoras no me quise meter en ese linaje simbólico aunque lo estuve viendo pero si hay una relación muy fuerte entre el ojo la mano la mano con ojo y la palabra mano palabra la mano que habla o la mano que ve pero es que sería meternos ya en otros códigos y en su momento vamos a estudiar esa simbología quiero leerles otra vez esta frase porque es tremendamente es una pronunciación dice en esa salida te he dado mi descendencia mi cabeza ya no lo hará pero mi descendencia no se perderá sube pues a la tierra de los vivos este es otro elemento que no aparece en el mito bíblico ellos están claramente en el inframundo en el mito bíblico eso hay que deducirlo porque el autor no te lo dice de manera explícita te lo deja así muy oscuro en ti ha penetrado mi palabra y aquí viene otra vez la idea de la palabra como simiente como descendencia la joven volvió a su casa y al instante dos hijos fueron consagridos en su vientre uno biológico animal con cuerpo físico y el otro espiritual llamado el nahual cada vez que nace un niño nace dos y ese es el tema de la media naranja saben cuál es ese tema de la media naranja el tema de Hermes y Afrodita bueno nace Hermes pero también nace Afrodita y ellos no se completan hasta que se encuentran y cuando se funden se convierte en un solo ser no en dos seres recíprocos sino en uno solo en el hermafrodita y el hermafrodita es justamente el emblema del nahual es ese que dijo los ángeles del cielo no se casan ni se dan en matrimonio porque no tienen sexo o de otro modo tienen los dos sexos son una complementación de polaridades recuerden que se trata de metáforas no hay literalidad en esto la siguiente por favor por sus raíces el árbol es el emblema de fundación y entonces lo van a encontrar en Mesoamérica y en cualquier otra parte de la tierra además hasta en el Bhagavad Gita dice Krishna yo soy el árbol y estoy invertido tengo las raíces para arriba y la fronda para abajo ¿leíste de eso me quita? es impresionante le dedico un capítulo al árbol pues bien lo vamos a ver por ejemplo la fundación de Tenochtitlán el nopal no es más que la versión mechica del árbol del mismo árbol que aparece en tantas otras tradiciones incluso mesoamericanas ¿eh? ¿de eso es un árbol? sí, sí es el árbol el árbol el árbol que nace de una piedra en medio del agua que es una versión en miniatura de que de Aztlán la isla en el agua y no voy a entrar en otras convenciones porque pero solo decir que ese árbol resume una polaridad y esa polaridad se representa por lo que se arrastra y lo que vuela y lo van a ver en todas partes en el caso del árbol de Tamoanchan la polaridad ¿dónde está? ese árbol se quiebra no porque Tamoanchan se quiebra esto es sangre y de esa herida nace la humanidad eso es lo que dice el mito es decir es en grande lo que pasó cuando llegaron los mechicas es un nopal que sale de un corazón y demás en grande toda la humanidad salió de la herida del árbol de Tamoancha su polaridad está representada por las raíces que en realidad aquí no se ve muy bien pero son ¿qué cosas las raíces? son serpientes es una cabeza de serpientes de hecho una cabeza de cipacte cipacte es el animal fundador es la base de todo y su fronda como ustedes saben en agua se llama que quiere decir libertad y es un concepto mesoamericano al margen de la lengua que uses la fronda representa el renacimiento o la liberación y esto es otra cosa típicamente mesoamericana la liberación es por el renacimiento en esto encontramos un mito que formalmente es contrario al que aparece en la biblia digo formalmente porque en esencia en realidad es muy similar pero formalmente diferente lo cual indica que no hubo transmisión que no hubo contaminación ideológica en la el mito de génesis bíblico cuando la humanidad peca por el árbol de la sabiduría y come de ese fruto castigan a Eva y le dicen que cosa cual fue su castigo para ir con dolor es decir la reproducción física se considera castigo porque nos ata a la materia en el caso mesoamericano es al revés la reproducción se considera oye que bueno significa que va a seguir la conciencia va a seguir la percepción y eventualmente de ese linaje puede que se haga un sabio un verdadero hombre un como le llamaban un representante así que cuando Isquiz comió de fíjense la chica Isquiz o sangre era hija de uno de los del principal jefe del inframundo dice el mito y el día que su padre dijo no se debe comer de esta fruta ella no estaba presente entonces inocentemente vino al árbol es como Eva cuando llegó al árbol del Edén Dios se cansó de decirle cosas pero ella tenía los ojos cerrados dice la Biblia no entendía nada entonces inocentemente se come la fruta al comerse la fruta su padre se molesta muchísimo y la condena a muerte ¿saben no? y sin embargo por el mérito de haber mantenido el linaje de Jun Junapú ella finalmente se salva ella consigue llegar a la tierra de los vivos y se salva de la muerte en el mito bíblico es al revés desde el punto de vista formal insisto en esto porque si tú decodificas la formalidad y te vas a la esencia vas a encontrar una misma una misma idea básica pero es decir la idea de la transmisión de la percepción como algo que puede limitarte o puede liberarte esa es la idea básica lo que estamos trabajando hoy es ¿hay influencias bíblicas del Popol Vuh? la respuesta es no hay un mito fundamental del cual bebieron tanto los creadores de la Biblia como los creadores del Popol Vuh y lo vertieron a su manera si dime ¿entonces para poder por la bola para pasar de lo lenso a por el árbol ¿tiene que pasar por un proceso difícil y por eso se rompe el árbol? no el árbol se rompe porque la ruptura del árbol de Tamo Ancha el árbol de Tamo Ancha es la vida la vida como un todo y su fronda es la trascendencia es Shoshoki la libertad la trascendencia a través de qué del renacimiento y no estoy hablando del renacimiento biológico sino de la creación en sentido general del acto creador pero de pronto se quiebra por árbol ¿por qué se quebró? en el caso de los humanos en el caso de los animales Tamo Ancha no está quebrado esos animalitos viven en Tamo Ancha ¿por qué creen que se reproduce? ¿qué buscan con eso? ¿por qué esa urgencia? es decir una urgencia tan imperativa por supuesto que sirve a un propósito muy fuerte y ese propósito no cayó del cielo eso es un producto evolutivo ¿por qué esa urgencia? ¿qué quieren hacer llegando al tiempo? ¿quieren desarrollar la autoconciencia? ¿quieren verse a sí mismos y quieren ver el universo y quieren poder pronunciar la palabra sagrada? ¿eso es lo que quieren hacer? y eso es lo que busca la vida si no buscara esa finalidad simplemente no se invertiría energía en algo que ni siquiera que no tiene sentido así de simple claro me dicen bueno ¿cómo pueden saberlo si todavía no? en la energía no hay antes y después energía está todo sí bueno también de alguna manera la ruptura de la ruptura de la luz de Tamagotcha sincronizaría que verdaderamente no puede tener un sentido anclado a la tierra a la liberación la ruptura significa que entramos en un bucle en una burbuja y como dice el texto maya se separó de la piedra de fundamento y cayó en el tiempo entramos en una burbuja de tiempo en la burbuja en que valen los ciclos y como valen los ciclos pues estamos condenados a muerte porque se trata de eso eso es el ciclo empieza y se acaba y después empieza otro la burbuja de tiempo este hablando en plata esa ruptura representa la cultura en el Popol Vuh es muy importante la cultura la cultura es tremendo personaje no es como la Biblia cristiana que pues ellos salen del Edén y ahí se queda todo no en el Popol Vuh cuando la serpiente emplumada le sopla sus rostros y se los vela que le dice a continuación que les dice a esos cuatro primeros seres humanos le dice cuiden de la ciudad si cuidan de la ciudad nosotros os informaremos es decir hay un contrato y es un contrato cultural lo que quiere decir esta esta metáfora es que una vez que creamos la cultura nos separamos de la naturaleza nos convertimos en un ente artificial en un ente artificial separado de la naturaleza y perdimos entonces algo que sabíamos algo que sabíamos como animal y que como seres civilizados pues no sabemos y tenemos que recordarlo y da mucho trabajo y de eso se trata el Popol Vuh la saga del Popol Vuh es como los seres humanos como esos simios que llegaron a ser humanos de pronto pudieron recordar su origen pudieron regresar a Tula y pudieron obtener que cosa las insignias de su cargo te acuerdas de eso no? llegaron a Tula y el rey de Tula que quien es nada más y nada menos pues serpiente plumada le dice bueno aquí están las insignias ustedes son reyes y estas son las insignias ustedes son creadores es lo que quiere decir entonces el Popol Vuh es un libro que te dice bueno vamos a luchar por recordar ese origen no hay que caer en la antropomorfización de estos símbolos se puede decir lo mismo de mil maneras diferentes incluso hasta contradictorias porque las palabras son muy amplias es decir no hay que pensar que esto que esto tiene algo de literal solo les quiero decir que bueno aquí ven otra vez el tema del arco que en este caso es un maguey vinculado claramente a la función generadora ella no solo está pariendo uno podría decir bueno se queda en el acto de parir pero no está creando simplemente está creando tiene las espinas de que? las espinas del meditante de la zeta de que se mortifica para que? no me diga que para reproducirse físicamente ella está creando y quien nace de ella? uno huella uno huella es el nombre de la serpiente emplumada ella está en el árbol del maguey porque el maguey representa la embriagueza es decir la bebida florida pero por eso mismo ella no está embriagada por eso mismo es la dueña de la embriagueza es lo que quiere decir esta imagen es otra manera de representar la ruptura del árbol esta ruptura es lo mismo que el embriaguez lo ven por ejemplo en esta imagen en este relieve de mechica que se lo trae para insistir en la complementación de la serpiente y el ave ave y serpiente no es un relieve español es un relieve de mechica anterior a la llegada de los españoles bastante anterior y ahí se ve la serpiente y el ave tengo que insistir porque yo no comprendo porque se ha puesto de moda decir que la serpiente la trajeron los españoles lo cual debe ser maniqueísmo me imagino yo en mesoamérica la serpiente no tenía nada de malo señores no era el diablo no era mala entonces estaba presente y esa serpiente ave esa serpiente emplumada esa ave serpentina está encima de un árbol que se resuelve como cruz esto es muy importante es decir es el señor de la fronda es la unificación de las polaridades la unificación de las polaridades es el acto reproductivo trascendente se salió del tronco que representa la animalidad y llegó a la fronda que representa la liberación de que de todo molde perceptual de todo molde de que te liberas si no es de un molde de una cárcel de algo que te contriñe si no es de eso no te liberas el molde por excelencia puesto que ser por excelencia un acto perceptual es el molde perceptual eso es lo que representa este árbol te parece bien Rubén bueno este al siguiente por favor y ese árbol bueno aquí queda más claro es el árbol de conocimiento de lo bueno y de lo malo simbolizado por dos serpientes Yohalcoatl la serpiente nocturna y que es Akóatl la serpiente diurna que es Akérez también brillante bonito precioso luminoso y Yohal oscuro o con ojos de estrella es un árbol de polaridad no de dualidad porque se resuelve en un tercer punto que es el ojo el conocimiento de las dos polaridades es el mismo tema del árbol el conocimiento de lo bueno y lo malo pero un códice que es 100 años anterior a la llegada de los españoles o 200 años quizás y ven este individuo cuyo cordón umbilical todavía queda muy claro que se evade que se escapa que sale y sus manos lo están diciendo se está escapando está entrando al mundo de qué de la unidad de la pluralidad o al revés si les da la gana está entrando a ese mundo y por eso recibe su tocado de vencedor de la muerte si esas manchas mira yo no quiero tocarlas aquí tengo una idea sobre qué representan y es gracias a un médico que conocí el otro día que me hizo que me hizo ver ese símbolo en varios elementos de colográfico brevemente les puedo decir yo pienso que representa los estados de alteración de la percepción por razones muy específicas y por eso se asocia con el signo de la muerte pero también aparece en otros elementos y siempre se trata de una alteración ¿cuál mano? esto aquí es un emblema de llama y la verdad no podría decirte más solo te puedo decir que esto es el emblema de la tierra el alto parte de la tierra es un emblema de algo torcido de malinale también y la fronda tiene tipo como de mano eso hay que tenerlo en cuenta de hecho en el Códice de París ese árbol se resuelve como un individuo con cuatro brazos apuntando los rumos y terminado en manos en otras palabras el árbol es el mismo ser humano no hay que pensar en un árbol literal ¿qué no son cuerpos de aves? ¿qué no son cuerpos de aves? yo no sabía como cuerpos de aves sale y mantiene su ombligo esto es muy importante no se trata de una evasión al estilo de una liberación al estilo cristiano en cual me olvido no mantengo una raíz porque eso es parte de la realidad esa raíz me da responsabilidad el árbol ya ustedes lo ven en este relieve de maíz ha convertido en cruz directamente y de hecho el cruz tipo latina que tiene su importancia también representa un desdoblamiento del cubo y una serie de cosas el brazo que se atraviesa que se llama en agua chico por cierto termina en cabezas de serpientes o de serpientes emplumadas de hecho que se resuelven como mazorcas estilizadas de maíz porque eso es finalmente esa serpiente y otra vez ven el tema del maíz como símbolo de lo que se muere y renace y fructifica y encima del árbol está el pájaro de las edades que en el Popolbu se llama el Bukukakish o el siete resplandecientes o siete resplandores o siete soles si quieren y finalmente les traje este símbolo para que vean como ya todo eso se abstrajo de una manera geométrica en la cruz que hoy llaman King Kunse cuyo nombre en agua ya saben que es Teocuitla divina porquería porque contiene este elemento de polaridad lo divino y pues la basura lo sobrante alguna cuestión hasta acá sí si nada más la información por ahí hay algunos traductores del agua que afirman que bueno que la afirmación es que no es propiamente Teocuit sino que es Teocuitla no no es Teocuitla de hecho Teocuitla es lo más importante es lo divino y la porquería Teocuitla solo quiere decir porquería porque ellos consideran que consideraban el oro como una esencia de la piedra mira si algo quedó claramente establecido en Nahuatl en el simbolismo y demás es que el nombre del oro se dice Teocuitla 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 pone lo dorado pone lo resplandeciente lo precioso pone el valor también el nombre del dinero y Cuitla pone el de porquería por juego de palabras por disfrazismo si simplemente dices Teocuitla ni siquiera es porquería de piedra es porquería y ya Teocuitla solo significa algo es porquería y tendrías que explicar entonces por qué los diccionarios recogidos del siglo XVI dicen Teocuitla en otras palabras hay que tener mucho cuidado con las traducciones caprichosas las traducciones hay que probarlas porque puede uno cercenarle lo importante a la ¿por qué esto se va a llamar porquería? ¿esto es un disfrazismo? ¿esto significa la totalidad? es decir desde lo más bajo hasta lo más elevado no solo lo más bajo ¿sí dime? no hubiendo obviamente esa postura pero la alimentación de esa postura que escuché significaba que pusieron Teocuitla como una forma de 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 dignizar por admisión española al oro ¿te mostraron algún documento que diga Teocuitla? Teocuitla ah entonces ¿de qué hablamos? ¿ves? vamos a dignificar en nuestro objeto de estudio cuando digamos algo sobre Anáhuac vamos a probarlo con fuentes de Anáhuac esto que nos dice Gil viene muy bien porque en realidad es una tendencia que se empata con el tema de esta clase hoy estamos tratando Gil el intento de los antropólogos de desvirtuar el Popol Vuh al atribuirle significados o más bien orígenes bíblicos esto es una tendencia general y la veo constantemente hay una divinidad que se llama Tlazol Teo divina basura ¿verdad? bueno ahora ya no se llama Tlazol Teo ahora se tiene que llamar Tlazol Teo porque lo de basura como que suena muy feo ahora tiene que llamarse amor divino está cercenando lo principal hombre estamos hablando de la diosa del pecado luego con el interés de digamos purificar las raíces podemos llegar también al extremo de cortarlas cada vez que vean un elemento polar un elemento en que jueguen dos conceptos contrarios o complementarios como que Tlazol Coat Teo Quintla etcétera investiguenlo iconográficamente van a ver que es una cosa muy bien representada porque eso estaba en la base de la cultura mesoamericana la idea de que todo finalmente se resuelve en una polaridad o dicho al revés que la polaridad creadora siempre se resuelve en un tercer punto alguna otra cuestión planteamientos ¿Tienes algo que decir? ¿No? ¿Seguro? Ok ¿Cómo va tu estudio? Bien ¿Sí? ¿Por qué van ahora? No, yo ahora no estoy diciendo ¿Estás traducido? ¿De qué lengua? No, no, no Ah, hombre ya me tenías ilusionado necesitamos traductores de Nahua de K'iche' y de Maya Sí A ver si te animas ¿No? Sí Se le manda saludos Pedro de Guiluz Dice que si pueden comentar sobre lo que dice Celia Nutan sobre la relación de K'iche' ¿Qué dice Celia Nutan? Yo no me acuerdo lo que dice Celia Nutan Y el movimiento menor marcando los cuatro rumbos al norte al Mictlán ¿El movimiento menor? ¿Alguna relación? ¿Sabes que la pregunta está demasiado escueta Pedro? Te pediría que me escribas y me des la cita completa con algunas ideas tuyas también y podemos incorporarla aquí quiero decirles algo esta idea de polaridad implícita en la convocación mesoamericana se resuelve no solo en un tercer punto sino que además proyecta un complemento y de ahí viene el cuaternario el cuaternario básico el cuaternario es la base por eso siempre los en la la iconografía lo van a ver asociado al sentido de lo horizontal aunque sea un códice y lo pintan vertical ustedes van a ver que está representando en realidad el suelo es un desdoblamiento de la polaridad y por otro lado al resumirse los cuatro rumbos en el centro proyectan hacia arriba y hacia abajo otra polaridad que rompe la estaticidad del plano del horizontal es una polaridad con sentido vertical y por lo tanto de movimiento de ascendencia esto es un elemento iconográfico básico y lo vamos a ver más adelante ya con con imágenes con ejemplos alguna otra cuestión algo más que platicar preguntas lo que sea la siguiente sesión se encarga Mauricio nos va a hablar de qué la pareja divina justamente la que nace a partir de las millas de los dos gemelos ya sí excelente excelente entonces va a hablar de la el Popol Vuhu ya sabe que tiene una parte creadora la segunda parte es es mesiánica porque no se me ocurre otra palabra ¿tienes usas tú otro término? mesiánico es que es la que narra las aventuras de los héroes mesiánicos mesiánico quiere decir mediador y siempre son en parejas y hay varias parejas al menos cuatro parejas espillaco y mucané y bucú y falanqué y si seguimos encontramos una cuanta está hablando de generaciones de etapas una detrás de otra de ciclos mesiánicos en su momento sería interesante vincular todo esto con el calendario para entrarle al aspecto ya más histórico y formal de esta convivición ¿alguna otra cuestión? entonces ya saben para la próxima clase Mauricio va a tocar la historia de la pareja creadora Junaspu y Balanquer con eso terminamos yo tengo una otra ¿sí? si lo relacionado con con ese proceso de la muerte con su elección es con si si así me si pero cuando hablas de que el 3 es el número de la contracción si así un poquito más este mira es un símbolo no quiere decir esto que que el mundo se pueda reducir a un 3 ni a un 1 ni a un 1 los números son solo imágenes mentales pero nuestros procesos de acercamiento a la realidad siempre establecen una polaridad y un tercer punto por ejemplo un golpe en la pared Jack Hill el otro día nos hizo esa demostración quedó claramente demostrado que en el análisis intelectual de un golpe en la pared había un puño había una pared y había un golpe es decir quieres meterle o sacarle es difícil claro que si nos ponemos quequillosos podemos meter lo que te dé la gana ¿no? pero perceptualmente estamos construidos de este modo tenemos una idea la contrastamos y caemos en una tercera idea que puede ser similar a la primera o diferente si es diferente hubo adelanto así es como y eso funciona en todos los niveles funciona incluso al construir una casa a lo que tú quieras yo no digo que eso refleje el ser real del universo refleja nuestras características perceptuales la cuestión es ¿podemos romper ese molde? ¿podemos ir más allá de la Santísima Trinidad? les puedo garantizar una cosa si no lo intentamos la respuesta es no y con eso ya terminamos ¿no? así que ya estoy muy cansado con eso con eso acabamos sí ¡¿sí?! Gracias por ver el video.